Pero esto de los dinosaurios, los tiranosarios rex y los brontosaurios y todos estos, estos se extinguieron con el cambio climático, ¿no? Estos se extinguieron con un escupitajo divino. Un día a Dios le ocurrió venir y dijo, vamos a extinguir los hijos de la gran chingada, ¿no? El sistema electoral, el de las elecciones, o sea que hacéis ahí las municipales, votáis todos a la CUP y al Partido Revolucionario Catalufo y resulta que os lo cancelan y el listo, el ávido de Perro Sánchez coge el día siguiente y dice, ahora para cancelar toda esta mierda que nos anda una bien por el saco, os voy a poner la internacional, el día 23. El día 23 vamos a cantar la internacional, hijos de la gran chingada. Es que le gusta mucho a Pedro Sánchez, le gusta mucho el voto por correo, yo no sé por qué, le encanta. Entonces, claro, él calculó y dijo, a ver, el 23 de julio está toda España. Están todos en Ibiza. Están todos en Ibiza, está toda España en la playa, así que será un buen día para que todos voten por correo. Porque mi coche tiene 20 años y a ver qué cojones me lo va a quitar. Lo que habría que quitar es el puto ITV de España, que no lo tiene en Estados Unidos, ni lo tiene en Inglaterra. ¿Por qué no lo tiene Inglaterra y Estados Unidos y van de puta madre los coches? Y cada dos años cambian su coche. O sea, ¿tú crees que a los estadounidenses le van a quitar los coches V8, que es el mínimo que tienen, V8, de gasolina? Que la gasolina vale un pavo y que la electricidad la tiene a tres pavos. Pero tú crees que son tontos, salen con los trabucos y se cargan a todo quisco.